Con su pistola apagada, con las cachas diamantadas y la muerte protegiéndolo de todo Con un grupo, una banda, bailando con una dama y su porte impresionante hacia su modo Su mirada es imponente, muchos la bajan al verle, por su historia lo respetan y le temen El cual joven guarda espaldas muy querido por Zambale, como hermano lo mire el niño Vicente Saben que me enteros y insultan al gordo, también por el 5 yo brinco y respondo Derecha perrito, más no subestimen, que les puede ir mal Me apodan el Che, yo me marcan al radio, es para avisarme cuando entran contrarios No pierdan su tiempo, la plaza es de alguien y así seguirá No me avisaron que yo era elegido como sargento Soy un soldado defiendo ese virus número 5 Cuando aparezco, se esconde el miedo, mi religión siempre está en el medio Ni Dios ni un diablo, todo terreno, un loco rama, pero de huevos Huelga la barba, las armas largas, mi boina negra Entre Pancho y Pancho se hace un alboroto, pero este Pancho no copa de otro Si ser joven yo solito les atoro, me gusto esta vida, me aguanto y ni modo Yo también soy parte de este virus, comandados por el jefe 5 Somos gente de Zambala y pa' que digan, soy el mentado changuito No hay razón que no se cumpla, no hay acción que no destruya Aquí andamos en patrullas, yo sigo siendo el instructor El virus sigue infectado Hubiera reaccionado pero se amarró la super Las balas atravesaron la fibra del mini cooper Y ya no pude Estaba barajeado Esa noche no escapará Otra baja más en el virus mortal Y en todos los antrax hay un gran pesar Sé que fue muy duro y triste mi final Mas no con mi muerte esto se va a acabar El equipo sigue firme pa' atacar Adiós chino antrax, adiós culiacán Me les pele cuando pise, me les pele en todos lados Me dejaron cicatrices a como solte plomazos Me les fui sin despedida como le batallaron Me gasté mis nueve vidas Por él me le están llorando El camino es muy angosto, enemigos y sol Allá donde anduve, lo digo en pocas palabras Yo fui de los antres, decían el chuve Toditas había ganado en la vida Pero ahora me tocó la de perder Soy el pedrón antraxiles de escuela De apellido Alenzuela Yo también ando entre la bola Estoy en clicado, no hay bronca Pa' mis compas soy el franqui Me conocen varias personas Mi terreno es culiacán Mi defensa una pistola Pa' su mala suerte Se toparon al ingeniero Al de los dedos blancos El potro no era disco Pero lo hicieron Y uno por uno Los caso como perros ¿Tú qué harías si tocan tu sangre? A mí no creen que me lleva la corriente No me la paso dormido Yo siempre estoy al pendiente Soy vecino en la cuna de hombres valientes Yo también fui de la mafia del equipo de 21 El camarón pa' mi gente Ya no se encuentra pasó la otra vida Pero un rebelde mostró va a vivir bien Entre las filas del chino Son la confianza siempre activo Nadie puede entender lo pasado La desgracia el destino ha marcado La noticia llegó por sorpresa La muerte se lleva al compa Cris Castro Al compa feo fueron a matar Los antrac se encuentran tristes Pues con un golpe fuerte Que nunca se olvida Por eso lo reclutó Que en la célula del virus El caliente fue adoptado Le dicen el abuelo O le queda bien el apodo Con hechos lo ha demostrado Un pajarito no canta Por eso es mi sentadera Medio metro de distancia El totoino se despega Samuel siempre se la pasa Con las flebes Hay bien puesta la camisa Del señor mayo zambado Conocido como el monkey Y claro que si es un antrac... Casquillos en la acera Adereza la escena Con un olor a muerte Ay, la perdió el chupiedra Filin el 080 No fue mi día de suerte Y si pedían el paro Nunca se rajaba Él era el Javi El 23 era su clave Y pieza clave En el cartel del M Grande El plomo se descarga Y caen los contrarios Cada vez que canta La de Michael Jackson El escudo bastida Siempre fue de respeto Y el de los mallitos Del chino Y el macho frío En la mafia De la nueva Sicilia Yo soy Chavo Fénix No se les olvide Soy bueno a la buena Malo al que le busque Alegre, tranquilo Y muy divertido Amable, sencillo Amigo del amigo Juliaca Capital de sueños Capital del dinero Capital del contrabando También gremio de valientes Como el compás Amor, fuente Sombra y escudo del chavo Vestido a la moda Y muy elegante Siempre anda el muchacho Con ropa de marca Le gusta vestir Tiene muy buen porte Se hace distinguir Será de... Somos guerreros Todos bien armados Vestidos de negro Bien encajurados Con rifles colgados Granados en mano Grandes caravanas Formando un comando Todos son un grupo Sicarios sondeados Somos infectados Del virus mentado Somos un equipo Al que apodan los antras Dispuestos a todo Y defender la plaza Si los contras entran Transformamos la guerra Tenemos la orden De darles reversa Que los protegemos Zambal es la empresa 5.7 volando cabeza Comando a los antras Vino uniformados De insignia la muerte Calacas Un lado Soñando Para servirles mi nombre Gonzalo Y mi hermano Es mi brazo derecho Aquí andamos Si no nos rajamos Trabajando y barriendo Parejos Muchos prefieren Tomarse al diablo Que toparse Con el macho prieto Por eso soy Manuel Torres En la mafia conocido M1 para mi gente Colaborador activo No mato inocente Camino hacia el frente Peñazo y el 20 Practico Estos recuerdos Vengo a contarlos De un equipazo Que en sus tiempos A Culiacalcina Lo andaban cuidando Gente del Mayo Un comandante Unos soldados También los argentos Se veían en el comando De quien estoy relatando Bueno muchachos Cinco de suerte También un cuatro Con una bola Y también con las cinco Siete dicen Cumplen los encargos Elementazos Y como no recordar chavalos Al Roque y al Mele Compadrazos Y al de la playera Cero cuatro El artista Pancho Te extrañamos Comandante cinco Aquí lo esperamos Que los antras Les aviso No se han acabado Y con este corridón Recordamos a todos Los comandantes Puros corridos Con lunes Arriba a Culiacal Sinaloa viejones Clasificados Con un buen gallo Y un rifle largo Miraban al sargento Finitz Con la barba larga Allá en el salado Siempre iba armado Pedro en el chuve También el franqui Los tres ganosos Fueron juntos De la razón En no daré los detalles Eran ideales Allá andan varios No mencionados Se han encargado De la capa Y de sus calles Que esté todo controlado Ni un atentado Y cómo no recordar chavalos Al Roque y al Mele Compadrazos Y al de la playera Cero cuatro El artista Pancho Te extrañamos Comandante cinco Aquí lo esperamos Que los antras Les aviso No se han encabado No se han encabado Gracias.